Mi historia con la STIC ha sido mitigar cargas, porque he podido cambiar mi vida, la de mi familia y la de muchas mujeres. Yo siempre he dicho que mitigadores nacen en el momento que yo me doy cuenta que tengo un pelo crespo y digo, no sé cómo manejarlo. Como que siento que es una carga muy pesada y no encuentro información en el mundo, digamos, de la belleza o alrededor mío, que yo dijera como tener un pelo crespo es algo lindo, sino que por el contrario siempre era como algo que tenía que ser cambiado. Nuestro concepto nace de mitigar cargas como del pelo y de sentirte bien contigo, con tu pelo, pero ya es un concepto tan fuerte que abarca mucho más como toda nuestra cultura de la empresa. Entonces está en mitigar cargas en la sociedad por medio de dar un trabajo digno, valorar a las mujeres, valorar también todo lo que ellas hacen con sus manos, que es algo muy lindo. Y con el medio ambiente, digamos que nuestros procesos queremos que sean siempre muy conscientes. Entonces, empezando desde las telas, queremos que nuestras telas sean recicladas, que sea un proceso en el que podamos también mitigar cargas en el medio ambiente y también todos los residuos, todos los retazos, todo lo que sale de nuestro taller es usado 100% para dar una nueva vida. Mi primer paso fue crear un Instagram. Para mí ese fue como el primer paso que yo no sabía si era el paso correcto o no, pero lo hice queriendo decir como quiero hacer algo, quiero empezar algo. La disciplina en esta red social fue todo como el hecho de dar un contenido que no solo fuera como subir por subir algo, que siento que yo lo he hablado con muchas personas y es como, ay, hoy no sé qué publicar, ¿sabes? Entonces, como que mirar desde antes como a tu usuario y decir, ¿qué me está pidiendo? Y ahí ya tienes todo el contenido para hacer. Entonces, a mí eso me empezó a apasionar muchísimo. La página web realmente es algo increíble porque cuando tú la tienes optimizada, te has enfocado en tener una buena página web, tú ya puedes hacer otras cosas mientras se está vendiendo en la página. Entonces, es realmente algo que es muy práctico para todas las personas que quieren vender algo por internet, tener una muy buena página web y meterle como tu concepto. Un emprendedor o una persona puede resurgir totalmente por medio de las redes sociales. Es increíble cómo tienes ahí esa plataforma. Solo es pensar, analizar y publicar algo que sabes que va a ser de valor. Esta fue mi historia con las ticas. Esta fue mi historia con las ticas.